Las Fiscalías Adjuntas de Corredores y contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes solicitarán prisión preventiva contra dos mujeres de apellidos Tapia Tapia y Monchef Arrieta, sospechosas de trata de personas con fines de explotación sexual. La respectiva audiencia de solicitud de medidas cautelares aún no ha sido programada. Ambas fueron detenidas la tarde de este jueves como resultado de un operativo conjunto entre las mencionadas Fiscalías y la Unidad de Trata de Personas de la OIJ, el cual se realizó en Ciudad Neili e incluyó el allanamiento a un bar en el que en apariencia operaban. Durante las acciones operativas se logró rescatar a 12 víctimas, seis de ellas nacionalidad colombiana, cuatro panameñas y cuatro dominicanas, una de ellas naturalizada costarricense, a quienes supuestamente las imputadas ofrecían para encuentros sexuales. Tapia y Monchef, dominicana y costarricense respectivamente, administraban el bar y se cree que ahí llegaban hombres, tanto costarricenses como panameños, quienes pagaban 16 mil colones por encuentros sexuales de media hora. Y si desean llevar las víctimas fuera del establecimiento debían cancelar 130 dólares. Supuestamente las imputadas se encargaban de conseguir los clientes y cobraban una comisión del monto cancelado a las ofendidas, quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad. En el allanamiento se decomisó dinero en efectivo en apariencia obtenido como resultado de la actividad ilícita del local comercial. Este se aportará como evidencia dentro de la investigación de esta causa.